Y un acto de fe, de amor y de agradecimiento mi hijita te viene a cantar por primera vez Señora divina del Tepeyá Virgencita buena de este lugar Aquí estoy postrada ante ti con el alma llena de amor Adorar tu imagen con fe, con el corazón Cuando vine al mundo, te vino fue el primer lugar que yo conocí De mi madre en brazos llegué a dar gracias por tu bondad Ella me enseñó a creer en ti con gran devoción Yo también soy morena y te vengo a cantar Como el indio Juan Diego te traigo rosas y una oración Yo también soy morena y te vengo a pedir Que me cubra tu manto y a todos los de mi hogar Que se alejen las penas Que no vuelva el dolor Y que el año que viene también me dejes cantarte aquí Yo también soy morena